¿Qué es la Fiscalía General de la Nación? Sobre el asesinato de estas cuatro personas. La Fiscalía General de la Nación, al conocer los hechos violentos donde murieron cuatro personas, entre ellos dos menores de edad, en el área rural de Tame, de inmediato se pusieron al frente de las respectivas investigaciones. En cumplimiento de nuestras competencias y lo establecido por el señor Fiscal General de la Nación, desde el primer momento iniciamos los actos de investigación criminal, con la coordinación con el Departamento de Policía de Arauca, con el Ejército Nacional, con el General Carrasquilla, con quienes realizamos las coordinaciones a efectos de cumplir nuestra función de realizar la inspección al lugar de los hechos. Hubo unas situaciones climáticas que alrededor de las horas de las cuatro de la tarde se logró el despeje de las horas donde estábamos para realizar la diligencia. Alrededor de las cinco y media de la tarde se desplazó la Comisión Judicial, compuesta por seis investigadores criminalísticos, quienes alrededor de las seis de la tarde llegaron al lugar donde se cometió el hecho delictivo. Y en este momento, gracias al trabajo articulado con la Policía Nacional, con el Departamento de Policía, con la octava división, con la decima octava brigada, en este momento está asegurado el sitio con la finalidad de hacer la diligencia de inspección al lugar de los hechos. Ese es el compromiso institucional que nosotros hemos adquirido y con lo cual estamos mostrándole a la comunidad que estamos cumpliendo nuestra función constitucional y legal de soberanía en el Departamento de Arauca y así nosotros lo estamos cumpliendo. Según el director sesional de la Fiscalía en el Departamento de Arauca, John Frey Incinales, desde la noche del pasado domingo iniciaron las respectivas investigaciones de estos hechos. Y inician desde anoche, iniciaron ese proceso de investigación y recolección de información que es de nuestra competencia. Hasta ahí es lo que nosotros podemos informar con relación a la investigación criminal. El jefe del ente acusador dijo que los familiares autorizaron a una funeraria para que ingresaran y trasladaran los cuerpos a la morgue en Detame. La información que de forma pública salió es que la funeraria y algunas personas de ese sitio trasladaron en las horas de la tarde los cadáveres en los cuales nosotros, desde el primer momento, dimos la información que íbamos a ir a realizar la diligencia de inspección al lugar de los hechos y en la inspección de cadáveres en los lugares. Pero fueron trasladados por una funeraria señalando que algunos familiares habían dado su consentimiento. Pero reiteramos, desde el primer momento se hizo toda la coordinación interinstitucional para efectos de cumplir nuestra función. La necrosia es fundamental para poder esclarecer las muertes de cada una de estas personas y además que hay menores de edad. Bueno, al respecto hay que señalar que la necrosia mencolegal es un acto forense fundamental para determinar el mecanismo y manera de muerte. ¿Qué significa esto? Pues que debe determinar primero qué fue el elemento que le causó la muerte a esta persona y cómo fue que ocurrió esa muerte. Caso por caso, además, teniendo en cuenta que este es un caso de graves violaciones a los derechos humanos, donde hay infantes, debe realizarse de forma con mayor rigurosidad, de acuerdo a los protocolos de medicina legal, esa necrosia mencolegal. ¿Para efectos de qué? De llegar a lo que todo el mundo nos está pidiendo, que es el esclarecimiento de la investigación criminal. Los forenses del Instituto de Medicina Legal son los que realizarán las necrosias de los cuerpos y se espera que en las próximas horas sean entregados. Esa es la respuesta, la tienen los forenses, quienes son un médico que es el que realiza la diligencia de determinar este acto de investigación criminal forense y en el cual tenemos tres personas que tenemos la obligación de cumplir los protocolos de la investigación forense. Los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía General de la Nación siempre estuvieron dispuestos para llegar al sector donde se presentó la masacre y realizar el levantamiento de los cuerpos. Música Música